La formación de Michelle Obama, que impresionante, esto es, mira, mira aquí señor, mírala, mira, bueno, ojo, Michelle Obama ustedes saben que, no, ustedes saben que Michelle Obama parece del elenco del planeta de los cines de la película, que es difícil, no, pero es que es verdad, no, es que es verdad, no, es que es verdad, porque la mujer parece que es una mujer muy atractiva, no, Raúl, no es que no sea de la atractiva, es que, tú te recuerdas en la película, pero, Raúl, ¿cuál es? Amando parece que Michelle Obama es una mujer atractiva de manera, pero fíjate que es una caracterización, lo que es la sala que yo me refiero, se va transformando la cara hasta que se logra la transformación, mira Julia Robert, Julia Robert.